¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClub y su nueva actualización. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Ya que SkinClub ha estrenado su nuevo evento, por lo tanto, vamos a abrir las nuevas cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, de balance extra, entraréis en el sorteo, chicos y chicas, del cuchillo semanal. Aquí tenéis al ganador de la semana pasada. Y dicho esto, vamos a ver cómo podemos añadir depósito. Tenemos G2AP que ofrece, como siempre, más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas, regalo que podemos comprar con Paypal, PassiveCard y KingWin. Y por último, criptomonedas. Así que vamos a ver, Assassin's Mansion, los asesinos de la mansión. Chicos y chicas, aquí tenemos, fijaros, nuevas cajas. Está 5 de aquí. Y, ojito, esta va a ser sensacional cuando la abramos. Como siempre, chicos y chicas, vamos a probarla, vamos a testearla. Saber cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos. Pero os recuerdo que cuando hay un nuevo evento, os conviene abrir cajas porque os dan muchísimo balance gratis. Cajas gratis, skins gratis. De hecho, ahora mismo lo vais a ver que con mi primera apertura me van a dar un montonazo de cosas. Y lo de siempre es reunir tickets también para entrar en los sorteazos de la página. Y lo dicho, cuando hay eventos, chicos y chicas, es cuando más conviene depositar. De hecho, no he prestado atención si he ganado o he perdido dinero. Vamos a ver, ¿esto es mío? Bueno, hace una hora, pero se lo acabo de abrir. Os juro que es la primera vez que abro esta caja. Bueno, de hecho, acabáis de ver que me han dado los puntos. Esto está más bugueado. ¿Me han dado? Ojito. Vamos a ver. Vamos a ver la última apertura que nos ha dado esta MP7. MP7. ¿What? ¡Me acaba de tocar el mejor arma de la caja! Bendecido. Bendecido, Mirmalware. Pero como veis, ponelo de una hora, no sé por qué. Bueno, pues primera caja sensacional. Creo que nunca me había tocado nada tan caro en una caja de 10 dólares. Vamos a ver en esta D, si no me equivoco, 13 dólares cada una. ¿Me puede dar este pedazo de cuchillo? Hostias, el AVP creo que lo voy a sacar, ¿eh? Porque ese AVP no me ha salido nunca en la caja. Vale, tenemos 53 dólares. Nos ha costado 65. Hostias, AK Vulcan, ¿eh? AK Vulcan o USP Printing sería sensacional si consigo alguna de esas dos cosas. De momento la cosa no tiene buena... Bueno, 65 dólares. Oye, me dan 3 dólares extra de dinero. Le voy a dar a obtener. Vamos a conseguir esto. Tacatá, tacatá, tacatá. Lo de las nuevas cajas es una locura. Vamos a ver si conseguimos, yo qué sé, la USP. Venga, va. Se ha quedado al lado. No me jodas, tío. A ver, seamos sinceros. La otra caja nos ha ido bastante mejor. Pero porque hemos conseguido el hit del AVP. Esta cuesta 65 dólares. Esta es dura, ¿eh? Esta cuesta muchísimo dinero. Y ahora vamos a ver si desembolsar tanto dinero nos lleva a ganar locuras. O nos pegamos la estampada, que parece estampada, pero de locos, ¿no? 194 dólares. O sea, nos hemos metido estampada. No, no, no. Hostias. Pero que espero que me devuelva lo que me ha quitado. Skinclap, por favor, ¿eh? Creo que el AK va a estar guay, ¿no? El AK 64. Bueno, está mejor. Esta ha ido mejor. Pero no inverosímil. Venga, voy a abrir tres más. Porque necesito dinero para la caja top. Pero de momento la caja de 65 dólares. Que, chicos y chicas, no nos estás yendo demasiado bien. Dos AK Bluts por 64, 64 y 25. No la recomiendo, ¿eh? La Pencil Box, chicos y chicas, no ha sido nada bonita. Vamos a abrir esta de 10 años. Que vale 10 dólares. Luego vamos a la de 20. Y luego vamos a la caja titán colosal. Por cierto, esta caja de pegatinas creo que nunca había visto que una... Uy, las rayos X. Me hubiera acojonado. 36. Nos ha costado 50. No es lo que he estado buscando. Menos mal que nos ha tocado esa VP, chicos y chicas. Que vamos a sacar, pero... De una, ¿eh? De una lo vas a sacar. No nos conviene esto, nada. Tampoco. 27. Última apertura, chicos y chicas. De momento la de 10 dólares de antes, ¿eh? Coloc. P250. Estampada, ¿no? Estampada colosal. Vale. Pues esta otra que no conviene. Para eso estoy yo, chicos y chicas. Para tanquear. Para que me lleven las hostias y luego vosotros triunféis. Vamos a ver. Todo blanquito, ¿eh? Todo blanquito por lo que veo por aquí. 73 dólares. Hemos invertido 100. Venga, va. Por favor. Me diga que se me ha ido la suerte la primera caja, chicos y chicas. La Buskill. Pero 150. ¡Fa más! Esta vale, ¿no? Depende del estado. 13. 59. Última vez. Venga, por favor. Ya estamos en level 12, ¿eh? Es que se sube el rápido de cojones al principio. Y por eso digo que cunde muchísimo abrir cajas cuando comienza el evento. Pero ahora llega la hora de la verdad. Tenemos balance. Eso es bueno. Si nos toca esto, lo saco inmediatamente. La cántico de fuego también me gustaría muchísimo. Tenemos un 20%. Veo muchas cánticos de fuego. Evidentemente también veo cuchillos. Aunque sea un 7%. Oye, se puede. Lo que no quiero ver es el resto. Aparte de la hole. Primera caja. Mucho dinero el que nos vamos a gastar en esta apertura, ¿eh? Nos toca la radiación, Hazard. 260. No me pongo tristón porque esa es la que me va a poner tristón si me toca. O la VP. O las dagas. La radiación, Hazard. ¿Qué? Perdemos 10 dolarillos. Oye, me cago en la puta de oro. ¿Por qué tengo que abrir la boca? Mi madre me lo decía. Calladito está más guapo. Joder. Lo he dicho. Calladito. Estaba más guapo. Última apertura. Cántico cuchillo, por favor, ¿eh? ¡Pero no es del otro! Ay, skin clap. Ay, 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 ay. Bueno, chicos. No veo mucho más que abrir. Vamos a probar suerte con... Eh... ...esa caja que nos da una scout o un cuchillito. Y por último vamos a ir a los upgrades a ver qué nos encontramos. Oye, a ver si esta caja nos da un poquito de alegría. Un scout y otro scout. Perfecto, maravilloso. La verdad es que la estampada ha sido sensacional, chicos y chicas. Pues vamos a poner las skins que no nos interesan. Como siempre hacemos. Vamos a ver si pescamos algo suculento. Algo que nos haga felices. ¿Cuánto llevo ya? 200 pavos. Vamos a meter un por dos. Un bayonete a Freehand, un Autotronic, el Ursus. A ver qué tenemos por aquí. ¿Y si has dicho que no tengo scout? Las vendí. Y me renta bastante si me toca este scout, eh. Pero va a ser izquierda, creo. Qué salvada, cabrón. ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! Conseguimos. La SSG. Que la voy a sacar, creo, eh. La voy a sacar. ¿Cuál era la otra que dudaba en la VP? La voy a sacar esta, tío. Es que la llevo buscando. Antes estaba mirando para hacer contratos para el vídeo de más tarde. Pero esta no compensaba en absoluto. Así que la vamos a sacar, chicos y chicas. Y vamos a ver. Este cuchillito puede ser para vosotros si queréis el bayonete ultravioleta, ¿vale? Venga, vamos a hacer un Acreimat y con esto despedimos, ¿no? Menos mal que nos ha salido bien el Acreimat porque eso nos ha salvado bastante de la pecheada, eh. 74. Vamos a probar derecha de nuevo, tíos. Vamos a probar derecha. Pero no ser... Creo que va a salir derecha, ¿no? Efectivamente, pero... ¡Efectivamente, no! ¿Qué hago en la puta? Menuda, menuda tildada llevo. Menos mal que esta no ha salido. Menos mal. Porque iba, iba, iba a la oficina de Skin Club. Pero bueno, 67%, chicos y chicas. Nos retiramos, nos retiramos con el Scout. Nos retiramos con vuestro cuchillo, con la Deagle. Y por supuesto, como siempre, vamos a ver cómo recibimos la skin. Y aquí tenéis el arma, chicos y chicas. Vamos a recibirla. Ya tengo Scout que no tenía ninguna a las 20. Así que aquí la tenemos. Y con esto, chicos y chicas, nos despedimos por el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, también tenéis el enlace de Skin Club en la descripción. Y dicho esto, reventa el botón de like. Si queréis más apertura de caja, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.